Yo mamá Espero que estés contenta y feliz Resulta que después de amarnos como locos Simplemente dices que ha llegado el fin Me duele tu adiós, pero él te ofreció Un castillo de oro, yo solo mis sueños Y un pequeño apartamento para dos Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios que si él te lleva al punto de arañar el cielo Que apague tu voz para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que él te ha prometido Sobornen tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que nuestro romance morirá en silencio Y yo a ver cómo le hago para sanar el vicio de sentir tus labios Rodar por mi piel pensando cada espacio de mi anatomía Brindándole vida Que triste aceptar Hoy pierdo la dueña de mis fantasías Y yo a la que el puño de diamantes que él te ha prometido Sobornen tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que nuestro romance morirá en silencio Y yo a ver cómo le hago para sanar el vicio de sentir tus labios Rodar por mi piel pensando cada espacio de mi anatomía Brindándole vida Que triste aceptar Hoy pierdo la dueña de mis fantasías Es que tú eres la dueña de mis fantasías De mis fantasías Es que tú eres la dueña de mis fantasías De mis fantasías Baby Tú eres la dueña de su mamá